¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hizo volar? ¿A dónde fue la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde fue la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ella no quiere volver ¿Dónde están? ¿Dónde está mi corazón? Los días que salíamos al mar La vista que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde está mi corazón? ¿A dónde fue la cara de felicidad? ¿A dónde están los besos que supimos dar? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde están los besos que supimos que no volverá Los días que vivimos en cualquier lugar Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó hoy no sucede De las horas que ya no quieren volver ¿Dónde está? ¿Dónde está mi corazón? Los días que salíamos al mar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde está? ¿Dónde está mi corazón? El tiempo que pasó hoy no sucede De las horas que ya no quieren volver ¿Dónde está? ¿Dónde está mi corazón? Los días que salíamos al mar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde está? ¿Dónde está mi corazón? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está mi corazón?